Este sábado se está vendiendo hace unos días ya el bono, son dos pizzas por 100 pesos. Las pizzas son listas para meter al horno, digamos, ya están, ya están, con muzarella, con salsa, con todo. Son dos por 100 pesos y se entregan el sábado, en Saavedra 1026, donde hacemos siempre las ferias de Luzado, que es la casa que nos presta la abuela de Belén, pobre, que siempre estamos invadiéndola, el sábado este, 21. Igualmente, si alguien quiere comprarlo, podemos llevarlo a domicilio también, o se lo podemos guardar y después la retira, eso, la cosa es colaborar y que nosotros podamos recaudar fondos para seguir con el refugio, que nos está costando tanto avanzar, porque todo está tan caro, y cuando juntamos un pesito, siempre algún rescate, siempre algo tenemos que hacer y se diluye mucho la plata. En Can Can, que es la forrajería que está en la calle Almirante Brown, casi Mariano Moreno, ahí están vendiendo, si no por mensaje privado en el Facebook, todas tenemos dos bonos, así que para Belén tienen Oliveira también, la gente de Oliveira que se quiere comprar en la mueblería o la veterinaria también se venden, en Cortines, en la forrajería Don Pablo, que no me acuerdo mucho la dirección, pero la forrajería en Cortines, así que sí, y si no, todas las voluntarias tenemos para vender, se comunican por mensaje privado y nosotros se lo llevamos, se lo llevamos el bono y aparte podemos hacer delivery de pizza, dijimos también. El domingo 29 vamos a hacer una jornada de trabajo comunitario en el refugio, a ver si podemos darle un empujoncito y terminar algunas cositas que quedaron pendientes, va a ser a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar en el puente de Oliveira, y además, bueno, del que quiere ir, nos manda un mensaje privado, si quiere ir a cualquier horario, vamos a estar todo el día trabajando ahí, vamos a empezar la ecoaula, vamos a terminar el quirófano, van a ir, creo que va a ir Fattorini, el concejal Fattorini, con algunas personas que son albañiles, para ayudarnos a levantar un poco más rápido, que nos falta un pedazo, una parte del quirófano, después se va a rellenar la tierra, se pueden, vamos a plantar algo de árboles o plantas para esta época, la verdad que hace bastante que no hacemos una jornada y teníamos ganas, y aparte para que la gente también conozca lo que se está haciendo, el almuerzo es a canasta, la canasta, cada uno lleva lo que quiere consumir, y si quieren ir a la tarde también con el mate, lo que sea. Sí, es el domingo 29 de mayo, esperemos que nos acompañen, y que bueno, que quien pueda, sino que vaya a tomar un mate y a conocernos, y a pasar un rato con alguno de los perritos que hay, no hay muchos, más que nada hay algunos que tiene el casero, que está el chico que está ahí encargado del refugio. Bueno, sí, el 29 de abril que fue viernes, la verdad que fuimos a varias escuelas, varios jardines que nos llamaron, puntualmente fui yo con Laura, con otra de las chicas, esa semana también estuvimos en otras escuelas, también fue una semana de que hablamos más que nada de tenencia responsable, para que conozcan qué hace la protectora en Luján, qué formas puede ayudar, la verdad que es muy gratificante, nosotros estamos convencidos que los más chicos son los que más absorben la información y pueden compartirla con los padres, sí, ir a un jardín y que te reciban con carteles, todo es como, es como un mimo, es como un mimo al alma. La verdad que sí, la verdad estuvo muy lindo, después el 29, eso fue el viernes 29, el 30 fue la presentación de Castramóvil, que fue la jornada acá en la plaza, la verdad que yo ya lo habíamos comentado en una otra oportunidad, para nosotros el Castramóvil es muy importante, es un orgullo, tendría que ser un orgullo para la ciudad de Luján que tener un Castramóvil, pocas ciudades de la provincia de Buenos Aires tienen un Castramóvil. Es una herramienta fundamental. Está todo con acero inoxidable adentro, es un quirófano, la verdad que está impecable, bueno, por ahora no lo estamos, como saben todos, no lo pudimos utilizar, por el tema que la municipalidad todavía no nos da la autorización para poder castrar, es lamentable lo que está pasando, no entendemos, no hay justificación para eso, pero bueno, estamos a la espera que los que tienen que decidir darnos esa autorización las den, porque como te comentaba recién, hay muchos cachorros, o sea, y los cachorros no vienen a tirarlos a la puerta de la municipalidad ni a zoonosis, los vienen a tirar a nuestras casas, no dicen que hay cachorros en algún campano, nosotros no podemos, es que tenemos muchas deudas, estamos en el absorte, todos los animales, todos los chicos, en el sector de la tránsito, no podemos mirar por el lado, no podemos mirar una caja de cachorros de estirado, entonces, todo esto que estamos haciendo es que la municipalidad o que corresponda al Secretario de Salud, o no sé, el área correspondiente, por favor tome conciencia y que nos deje hacer las castraciones, que para nosotros es fundamental en todos los animales de la calle. No, no, la verdad que la última castración fue en el Juan 23, había 65 personas anotadas y fueron alrededor de 40 o 45, porque la falta de responsabilidad de los dueños de los animales, lo que nosotros hacíamos en su momento cuando hacemos nuestras castraciones es, si está anotado, que lo hicimos en algunas castraciones gratis que pudimos recaudar el fondo y hacerlas, lo íbamos personalmente nosotras a buscar al perro o a tocarle timbre a la señora, usted estaba anotada, digamos, la municipalidad obviamente no lo hace eso, nosotros, algunas de las chicas compañeras mías, compañeras nuestras, están yendo a las castraciones, lo que tiene es también que se hace a la mañana y muchas trabajamos, nosotros por eso optamos nuestras castraciones a hacerlas después de comer, que hay más gente libre de voluntarios, así que una lástima, porque se perdieron 20 animales para castrar, después había gente que no estaba anotada que iba y las mandaban de vuelta porque no estaba anotada y al final, bueno, un poco desprolijo, lo que nosotros le estamos suplicando, pidiendo de todas las maneras posibles, venimos los plenarios, tratamos de ser lo más políticamente correctas, pero como que uno se está cansando de eso, porque nosotros no pedimos que ellos dejen de hacer sus castraciones, sino pedimos que por favor nos autorice a nosotros hacer las castraciones, es como siempre hablamos, es sumar, nosotros queremos sumar, ustedes sigan haciendo lo suyo, nosotros queremos hacer nuestras castraciones, que eran a bajo costo y digamos una lástima que después de 6 años nos saquen ese aval. ¿Y cuál es el argumento del Ejecutivo, de la municipalidad, de la gestión municipal? Nosotros nos gustaría que Luciani nos dé una explicación y que tengamos una reunión con él y que nos diga, porque yo muchas veces vinimos a reuniones con él y fue muy ameno, nos escuchó todo, pero parece que nos escuchó y ya está. Yo no sé, ellos están haciendo castraciones ya. Esa es su explicación y que bueno, no sé, la verdad que es muy triste, yo lo hablamos un montón de veces con vos ya, pero es muy triste tener con lo que nos costó, con lo que le costó a cada uno que puso su pesito para el castramóvil, y recordar que nuestras campañas de castración son voluntarias por parte nuestra, nosotros cobramos lo que cobra la veterinaria, o sea, no somos empleados de nadie, somos voluntarios que vamos, ponemos nuestro amor y nuestro tiempo.